Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Efectivos de tránsito están realizando una evaluación física que es parte del proceso para rendir y lograr su ascenso. Estamos justamente haciendo parte de la parte de deporte. Para el viernes vamos a rendir una vez más, vamos a rendir para ascender a un grado más. O sea que el mío sería el último de ascender al grado de inspector general, si es que paso toda la prueba. Y esta es la prueba física que estamos haciendo. Estamos en 52, efectivos de distintas jerarquías. Cada uno va a ascender a un grado de inviato superior más. Están los que comenzaron recién, de 4 años, 8 años, 12 años. Porque para rendir, para que uno pueda rendir, no tiene que tener fallas. Tiene que estar bien físicamente. Y, como te digo, pasamos todo ya ahora de la parte física. Después nos resta hacer la parte teórica. Teórica, son 52 efectivos entonces. 52 efectivos de la Policía Municipal de Tránsito que estamos... El viernes usted ya sabría los resultados entonces, ¿no? Y hay un comité evaluador que se compone de 12 personas. Entre ellos están también compañeros de trabajo nuestro, que ya son inspectores generales, ¿verdad? Que es el cargo que yo estoy queriendo ascender ahora, ¿verdad? Ellos también están en el grupo evaluador. Y depende de lo que ellos digan para que nosotros podamos pasar al grado de inviato superior. Son 52 efectivos de la Policía Municipal de Tránsito, donde el próximo viernes 20 de agosto se tendrá los exámenes finales de estas pruebas.